Pues mira, hoy voy a hacer un vídeo improvisado, a ver qué os parece. Este es mi canal de YouTube, ya lo sabéis, y además tengo un canal, una cuenta en Instagram, Joan Seria Fotógrafo, que si la queréis ver, ya verás que os gustará mucho. En principio, bueno, esta mañana me ha gustado un poco levantarme, ¿y por qué? Pues porque hay, digamos, un ambiente muy negativo en toda la sociedad, ¿vale? Y que nos dejamos influenciar muy a menudo por lo que vemos, por lo que oímos, como por ejemplo las noticias, ¿vale? Yo en principio ya, sin aún mirar las noticias, también la gente ya está empezando, digamos, a contagiarme el tema tan negativo, ¿vale? Y eso no puede ser, porque, bueno, no todo es las noticias. De acuerdo que pasan cosas malas, pero también pasan cosas buenas, o sea, no hay que ser tan negativo. Porque además, si nos contagiamos del negativismo, no vamos de ninguna parte. En cambio, si giramos la tortilla y dices, venga, vamos, yo puedo, yo puedo tirar para adelante, esto es mucho más generoso. Además, con la mente positiva te salen ideas más abiertas y más dinámicas. Más dinámicas. Esto es muy, muy importante. Y además, en fotografía no podemos estar, ay, que esto, no sé qué. No, no, hay que siempre dar buena imagen y, digamos, ser positivos. Porque con la negatividad no vamos a ninguna parte. Además, esto se transmite y si lo transmites, pues las fotos no son, no dicen nada, ¿vale? Y, por ejemplo, uno de mis sitios preferidos para hacer fotos lo podéis ver en Mala Vida, de Playa de Aro. Y veréis allí que, digamos que, bueno, digamos que la gente se lo pasa bien y eso se refleja en las fotografías. Lo podéis ver en el Facebook. Bueno, pues esto es lo que os estaba diciendo, que sobre las noticias no podemos estar todo el día pensando, ay, que esto va mal, que esto no sé qué, porque al final uno se contagia y todo lo ve fatal, ¿vale? Pues así, en principio hay que pensar en positivo, aunque las cosas vayan mal y tirar para adelante, ¿vale? Y luego, respecto a fotografía, pues una manera muy fácil para despejar la mente, que a mí me va muy bien, cuando estoy un poco así, que estoy en un círculo, no vicioso, sino negativo, pues cojo la cámara y voy a hacer cuatro fotos, ¿vale? Y eso me despeja la mente y, bueno, te ayuda a mejorar el branding. A lo menos siempre ves cosas nuevas, aunque yo no me voy a la otra punta del mundo, no, no, al lado de casa, ¿vale? Que, bueno, tengo la suerte de estar en un pueblo pequeño y tengo muy cerca la naturaleza y siempre ves cosas nuevas, que sí, bueno, bueno, luces diferentes, o sea, un día lo ves todo nublado, el otro día un puesto de sol, es magnífico de bordo. Y, bueno, digamos que esto no es la fotografía que me dedico yo, pero me va bien para, digamos, hacer un reset de mi cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, y si queréis ver lo que llevo en la mochila cuando voy a hacer fotos profesionales, puede mirar aquí, aquí saldrá la tarjeta, ¿eh? Y, bueno, y también por aquí, por aquí podréis ver mi canal de Instagram, ¿vale? Bueno, pues, no quiero decir lo que decir todo el mundo cuando se acaban los vídeos, pero si os ha gustado, le dais a like y además os suscribiros, pero aparte de eso, si queréis que ver mis vídeos, tenéis que darle la campanita para que si Google os notificará que he publicado un vídeo, ¿de acuerdo? Pues bien, gracias y chao. Gracias. Gracias. Gracias.